Hola, ¿qué tal? En otro vídeo del curso de WordPress. En este vídeo te voy a hablar sobre las imágenes destacadas del blog, que es otro elemento importante para tu página web y que a mucha gente no le da mucha importancia y lo que hace es colocar la típica imagen de un banco de imágenes o que encuentre por ahí en Google y la coloca ahí tal cual. Cosa que no recomiendo porque Google, si son imágenes que ya están indexadas y las pones tal cual, a Google le va a costar más indexarlas porque ya es una imagen duplicada que él tiene, entonces no lo va a indexar o igual la indexa pero tarda más. Yo te recomiendo que utilices imágenes personalizadas con algún diseño para esas imágenes que al final y al cabo también lo que van a hacer es que sean más atractivas para los usuarios en redes sociales, entonces igual aumentas los clics y aparte que también ayuda a tu marca personal porque si tiene un diseño ya reconocido la gente al final ya relaciona ese diseño con tu web o tu marca personal. Así que bueno, te recomiendo que le crees, digamos, una plantilla para la imagen destacada si siempre utilices ese diseño para todas las que vayas a publicar. Así que bueno, vamos a ver un poco primero lo que hay que hacer para crearlas. Primero tienes que averiguar el tamaño que vas a usar. Para ello lo que tienes que hacer es ver el ancho que tiene tu contenedor del blog. Para eso es muy fácil, te vas aquí a inspeccionar el elemento, te pones sobre la imagen y bueno, aquí te indica que son 730 píxeles. Si te sale a lo mejor un número así un poco desigual, puedes redondear un poquito, tampoco tiene que ser clavado ahí a 771 píxeles. Lo puedes dejar, yo que sé, pues en este caso yo lo dejaría en 800, un poquito más grande y ya está, para redondear. También esto es importante, es coger bien el tamaño para no subir imágenes muy grande, que es otro error bastante común. La gente sube imágenes de alta resolución y que pesa mucho además. Entonces he visto imágenes de 5 megas o así subidas en blog, que es una cosa que ralentiza muchísimo la velocidad de carga de la página. Por eso lo suyo antes de subir a imágenes, pues eso, las redimensiones al tamaño que vayas a utilizar y además que la pases por una herramienta de compresión de imágenes. Bueno, vamos a ver entonces cuál sería el tamaño ideal. Ya sabemos que el contenido que tenemos aquí sería de eso, unos 800 píxeles de ancho. Y según lo recomendado de Google es utilizar imágenes de este tipo de ratio, de 16, 9, 4, 3 o 1 por 1. Esto es un artículo sobre AMP y también, pues, el tema de datos sustituplados también te recomienda lo mismo. Esto es para que se vea correctamente a la hora de cuando Google reduce las imágenes para, por ejemplo, lo que es el AMP. Si tú la tienes en este ratio, 16, 9, el valor de lucir correctamente se va a ver bien. Si tú la tienes de otro ratio, igual te la corta por los lados y cosas así. Entonces, por eso te recomiendo que utilices ese ratio, bueno, aspecto de ratio, ¿no? Para empezar, bueno, te voy a dejar también este artículo donde, pues, te voy a ir a dar diferentes medidas de resolución al 16, 9. Aquí tienes también la de 4 por 3, ¿vale? Así que prefiero utilizar esta. Bueno, yo la que voy a utilizar es esta de aquí, la 800 por 450. Es la herramienta que yo utilizo para crear las imágenes. Bueno, yo también utilizo Photoshop, pero esta también es muy buena para, si la quieres hacer online, bueno, dejaré el enlace en la adquisición, como siempre, una vez que te registres, pues, bueno, aquí tienes acceso a diferentes tipos de plantillas para social media, para blogging, para, no sé, cabeceras de redes sociales, publicidad, así que, bueno, pues, hay bastante. Yo voy a seleccionar esta, la de blog, y aquí le voy a decir, bueno, seleccionas lo que es la plantilla que tú prefieras, aquí hay algunas que están bloqueadas, pero es para la versión premium. Yo voy a seleccionar una de estas, yo que sé, esta aquí es bastante así típica. Y en una de que se cargue, pues, aquí ya lo típico lo puedes editar, todo el tema. Este es muy sencillo de utilizar, pues, aquí tienes lo que es los fondos, efectos, texto, gráficos, que esto me está muy chulo, porque lo puedes añadir de, bueno, es muy fácil, no tienes que estar buscando por ahí en otras páginas los iconos ni nada. Te vas aquí, insertas el que tú quieras y ya está. También tienen aquí formas que puedes utilizar, que, por ejemplo, esto es una forma, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer es subir tus propias imágenes, podrías subir tu logo y colocarlo en alguna esquina o lo que sea, ¿no? Así que, bueno, tampoco voy a entrar en detalle de cómo se diseña con esta herramienta, porque es que es muy fácil de utilizar. Aquí, antes de ponerte a diseñar, lo que tienes que hacer es redimensionarla. Entonces, como hemos dicho, que vamos a utilizar 800 por 250. La redimensionamos. Vamos a sobreescribir. Y aquí, pues, no la redimensiona. Si ves que se descuadra cualquier cosa, pues, la ajustas un poquito y ya está, ¿vale? Lo malo, digamos, de esta herramienta es que no te permite guardar esta plantilla, por lo cual, cada vez que vayas a hacer la imagen, tienes que crear una nueva desde cero. Y, bueno, pues, es una desventaja, salvo que, hombre, evidentemente, si te pasa la versión premium, pues, sí que lo puedes guardar. Y otra desventaja de esta herramienta es que solo te permite descargar cuatro imágenes al mes, que igual depende. Si haces cuatro artículos al mes o dos, pues, tienes suficiente, pero si haces más o también la quieres utilizar para redes sociales o lo que sea, pues, ya te quedas corto, ¿no? Un truco que puedes hacer es, en vez de descargarlas, que, bueno, una vez que, digamos, gastes esas cuatro descargas, lo que puedes hacer es hacer capturas de pantalla. Una vez que tengas lo que es el diseño creado, le das aquí... Bueno, yo es que tengo una aplicación para crear, para hacer capturas de pantalla, que también dejaré en la descripción, le das aquí, imprimir pantalla, bueno, ya te lo voy a quitar, imprimir pantalla, la recortas, veis que os accionan bien aquí los bordes para que luego te quede bien, ¿sabes? Para que quede del mismo tamaño, y te la guardas, ¿vale? La guardar aquí al escritorio, y listo, donde quieras, ¿vale? Una vez que ya la tengas guardada, también te recomiendo que la pases por una herramienta online de compresión de imágenes, yo lo que suelo utilizar es esta, la de Cracking.io, es gratis, y también te recomiendo utilizar este formato de compresión, que suele, bueno, no, digamos, no estropea tanto la imagen. Entonces, bueno, aquí simplemente la subes, y te la descargas ya comprimida. Y ya con eso, una vez que la tengas, pues la subes a tu blog. Bueno, pues con esto voy a terminar el tutorial, te recuerdo que en la caja de inscripción tienes todos los enlaces a la herramienta que he mencionado, en mi página hoy tienes el curso gratuito, y también, pues, tiene una versión premium, pues si quieres empezar ya con todas las herramientas configuradas. Así que nada, si tienes cualquier duda, me la dejas en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.